Gracias, presidente. Gracias, compañeros diputados y diputadas. Muy buenas tardes. El trabajo doméstico se ha convertido en una ocupación invisible, difícil de medir y de controlar. La Organización Internacional del Trabajo señala que las estadísticas son difusas y con frecuencia no cuentan a quienes trabajan por la comunidad. A quienes no estén registradas en la Seguridad Social, a las migrantes indocumentadas y a las niñas y niños que trabajan ocultos sin tener la edad permitida por la ley. Diputadas y diputados, si bien en 2019 se aprobaron diversas reformas para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, estas no se han consolidado a ello. Debemos agregar que las trabajadoras del hogar son quienes más han padecido para la obtención de ingresos por los efectos de la pandemia, debido al temor de quienes las contratan de ser contagiados de coronavirus. Además, en muchas ocasiones no cuentan con ningún apoyo de sus empleadores en caso de enfermedad. En días pasados, la ONU, en su informe y campaña, es lo justo, destaco que en nuestro país existen 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar, de las cuales 9 de cada 10 son mujeres y el 97% trabajan en las informalidades, el 95% no cuentan con servicios de salud y el 85% de ellas carecen de prestaciones laborales por las ganjornadas de trabajo, además de que no cuentan con un salario digno ni mucho menos aguinaldo. ¿Se imaginan a cuántas familias se podían beneficiar con esta propuesta? Comprendo que todo documento, incluyendo la propuesta que presentamos, es perfectible. Sin embargo, también comprendo que estas comisiones, como todas las demás, tienen la posibilidad de mejorar las iniciativas que se propongan. Debemos concentrarnos en que esta comisión es precisamente la forma de organización de esta Cámara para plantear las soluciones existentes y eficientes las tareas legislativas. Por ello, considero que debemos trabajar en conjunto para superar las imperfecciones detectadas, las cuales son sus sensibles en esta etapa de proceso legislativo, en aras de volar, de velar por los intereses de las trabajadoras domésticas. Mi solicitud, compañeras y compañeros, es que se rescate la propuesta para enriquecer y fortalecer los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras domésticas, particularmente lo que se refiere al fondo de retiro. Se sentía en edad avanzada y vejez. Esta opción de jubilación sería una alternativa para tener un retiro digno, puesto que existen trabajadoras que tienen más de 60 años y que aún se encuentran laborando. Recording in progress. No agotemos el esfuerzo legislativo que nos corresponde con el simple rechazo de la propuesta. Mejor busquemos alternativas de que nos permitan, sin demora, atender esta problemática urgente. Esa es precisamente la función de esta comisión. Las trabajadoras del hogar nos lo exigen. Finalmente, agradezco su atención y quisiera manifestar que me hubiera gustado participar en la elaboración del dictamen y no solo en la última parte de su proceso. Quiero decirles también que, por favor, pensemos en cuántas familias de este país las beneficiaríamos a todas las trabajadoras domésticas que por la pandemia las despiden y ya no tienen que comer y son jefas de familia que no tienen esposos y no reciben otro sueldo. Bueno, diputadas y diputados, analicémoslo, por favor. Es cuánto, señor presidente. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, presidente. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Pues estuve leyendo todo, se me hace una iniciativa muy loable. Considero que se debe de mejorar, efectivamente. Es por eso que yo pues voy a votar en contra de la negativa. Era todo lo que quería comentar. Muchas gracias.